para mí es un verdadero honor presentarme ante ustedes, ante el pueblo de Venezuela como una voz de respaldo de una idea que personifica el secretario general de la OEA don Luis Almagro la idea es la libertad los derechos para más personas la democracia la democracia que se entiende que hay que pelearla con uñas y dientes una democracia que tenemos que recordar que un día como hoy fue defendida con la sangre de verdaderos valientes y patriotas venezolanos en contra del oprobio que vemos después de décadas a lo que arrastró a nuestro pueblo quienes tenemos el honor el privilegio la fortuna de conocer a hombres de la estatura del secretario general Luis Almagro podemos dar fe de que la diplomacia y los temas de la alta política no necesariamente tienen que ser edulcorados no tienen que ser objetos de maniqueísmos mucho menos de cinismo y de comentarios de pasillo y de restricciones de los palacios lujosos el secretario Luis Almagro ha llevado a la discusión de la democracia de todo el hemisferio de los derechos a las comunidades a las universidades a diferentes foros dentro del hemisferio y fuera del hemisferio ha defendido el valor de la democracia ha tenido como norte la carta democrática interamericana y ha tenido determinación ha tenido contundencia para llamar las cosas como son para enfrentar los desafíos de lo que representa un estado delincuente con altos elementos de ocupación del régimen castrista cubano de los asesinos que hoy en día detentan el poder en Nicaragua ante eso se han faltado y eso no queremos agradecerlo sino como liderazgo debemos honrarlo y debemos honrarlo con apoyo con contundencia con respaldo no solamente de cara a su reelección que por cierto sus contrincantes uno viene de ser viene de ser la mano derecha en su momento de quien convirtió en la organización de Estados Americanos en algo insulso y nosotros lo padecimos acá y la otra candidatura bueno apoyada por lo de esta ex ministra del corrupto Rafael Correa mucho vínculo con Nicaragua también eso lo sabemos conociendo los personajes conociendo la altura de la candidatura que estamos respaldando nosotros no podemos más que sentir orgullo honor y verdadero sentimiento de trascendencia histórica vivir en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día en los tiempos pero sabiendo que hay hombres mujeres como los hay aquí en esta asamblea nacional también en organismos multilaterales que han estado dispuestos y estarán dispuestos a seguir luchando codo a codo con nosotros y con los pueblos de nuestra América para recuperar la democracia y la libertad todo nuestro apoyo al secretario general Luis Almagro para su reelección y para la libertad de América y de Venezuela El embajador Luis Almagro ha sido sin duda alguna factor internacional fundamental en que la profunda y dramática crisis que vivimos todos los venezolanos sea visibilizada en todo el mundo y que también ha contribuido de manera decisoria para que Venezuela siempre esté en el foco de la atención mundial Luis Almagro ha sido protagonista y militante activo en la lucha por la democracia y además ha combatido de manera firme y sin temor a regímenes totalitarios y criminales como el de Venezuela el de Cuba y el de Nicaragua entre otros ha combatido con coraje y gallardía y ha enfrentado figuras internacionales que han intentado sabotear esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela la reelección al frente de la secretaría general de la organización de estados americanos de Luis Almagro la cual se llevará a cabo el 20 de marzo próximo garantiza la continuidad política de la lucha contra el régimen de Maduro y colabora efectivamente en ese primer paso de ese mantra que el país entero compró que es el cese de la usurpación mientras que su no aprobación haría por supuesto en contrario en contrario un retroceso que lo sufriríamos muchísimo los venezolanos credenciales tienen el embajador Luis Almagro más que suficientes para que pueda ser nuevamente apoyado en su reelección una personalidad de alcance continental un alto prestigio una amplia experiencia en relaciones infondidas con su actuación a las causas más nobles en América en la lucha por la democracia hasta enfrentó a su partido político en Uruguay por mantener posturas firmes a favor del pueblo venezolano destacado promotor entre otros de su mensaje más derechos para más gente respaldado por cierto por principales figuras del continente e organizaciones además hoy debatir esto acá y aprobarlo es un acto para ser consecuente con quien ha sido consecuente con Venezuela su reelección sin duda alguna al país que más le conviene es a Venezuela a su gobierno legítimo interino encabezado por nuestro presidente Juan Guaidó y por supuesto la asamblea nacional de Venezuela está acá hoy como representante legítimo del pueblo venezolano es una voz autorizada para así expresarlo por esto y por muchas cosas más proponemos el cual si usted presidente me permite vamos a entregar ahora en secretaría y que esperamos y estamos seguros así será el respaldo de todos los bloques parlamentarios que hacen vida en la asamblea nacional muchísimas gracias que Dios bendiga Venezuela que Dios bendiga muchas gracias importancia en protagonista importante en la crisis que bien lo mencionó el colega que me antecedió no solamente en Venezuela sino una crisis que tiene injerencia en la región y eso es absolutamente innegable cuando parecía que las frentes diplomáticas eran ineficaces ante gobiernos como el gobierno venezolano y de otras naciones en América Latina que podían hacer lo que les daba la gana con sus pueblos y con sus instituciones emerge una figura que sale en defensa precisamente de esa institucionalidad y pone en realidad la importancia de rescatar las funciones de los organismos internacionales ante el descalabro que estaban sufriendo las democracias en el hemisferio con incidencia de los gobiernos de otros continentes fue tarde quizás quizás un poco tarde cuando en América Latina y en la misma Europa se dieron cuenta que lo que pasaba en Venezuela iba mucho más allá de una crisis interna una crisis que se agigantó después que comenzó la diáspora y cuando millones y millones de venezolanos que huían de la transmedia venezolana hicieron que se movieran las placas tectónicas del continente para poder entender que aquí de lo que se trataba era no solamente de la instauración de una dictadura perversa maligna sino además de intereses geopolíticos de naciones que intentan penetrar en nuestro continente y que den en Venezuela precisamente el instrumento mejor o que mejor les paga para poder hacer materializar esas intenciones ¿cómo negar a los arvalos que desde que está al frente de este organismo visibilizó la situación tan grave que vive Venezuela no solamente en su régimen dictatorial totalitarista militarista que dañaba que ponderaba los derechos humanos sino además de la crisis compleja por la que estábamos atravesando nuestro país y que además fue capaz de denunciar la invasión que por parte del gobierno extranjero como el gobierno cubano que trataron en la sesión pasada pero ante esto lo ponemos la presencia de más de 22.000 funcionarios cubanos aquí en Venezuela que esté Gracias.